Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevista. Mi nombre es Carmen Martínez y este día vamos a conversar con Ricardo Gómez Escalante, quien es coordinador regional de los programas integrales de desarrollo del gobierno federal. Es el representante, por así decirlo, del gobierno federal en el municipio de León y nos va a estar platicando sobre temas importantes, como es el trabajo que se está realizando en este momento con el Censo del Bienestar y, bueno, también, pues, la labor que está haciendo el gobierno federal de manera específica en este municipio de León y también en Guanajuato, que, bueno, es una entidad que hasta hace poco estaba mayormente gobernada por Acción Nacional y, bueno, ahora con esta incursión de Morena ya en Guanajuato. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias, Carmen, por recibirnos. Muchas gracias por abrir este espacio. Definitivamente teníamos que platicar cosas muy importantes relacionadas al Censo del Bienestar. Gracias. Vamos muy bien. Todo ha ido sucediendo de manera excelente desde el primero de diciembre. Hemos estado colaborando de manera muy de cerquita, otra vez abajo en territorio, con toda la ciudadanía y también mencionar que este Censo del Bienestar, que inició más o menos en octubre, tiene como función llevar a cabo los programas prioritarios del gobierno de México. Este gobierno de México tiene totalmente la apertura para llevar a cabo esta consolidación que necesita la cuarta transformación en la República Mexicana. Recuérdenos un poquito de qué tratan los censos del bienestar para las personas que a lo mejor no estén muy familiarizadas con este concepto o que no recuerden en específico qué labor es la que se está realizando en este momento del gobierno federal al hacer los censos. Claro. Uno de los principales temas y proyectos que ha impulsado el presidente de la República es llevar a cabo un Censo del Bienestar. Este Censo del Bienestar se trata de que los servidores de la Nación que están a cargo de tocar casa por casa en todo el municipio y al mismo tiempo poder incluso hacer mesas de preregistro, ahora tenemos una en presencia municipal, más adelante decimos los puntos, es llevar a cabo estos programas integrales de desarrollo a través de una aplicación en un teléfono celular donde se les toma cuatro fotografías a su credencial, a su rostro y posteriormente se les pide una firma de manera dactilar. Estos programas integrales tenemos cuatro en la región de León, Guanajuato que se reproducen en las otras regiones del Estado. Los principales son adultos mayores de 68 años de edad, solamente necesitan su credencial de lector en original o no necesitan llevar copias ni nada. El segundo es becas Benito Juárez para jóvenes en preparatoria pública, ahora solamente tenemos en preparatoria pública bachilleres y técnicos van a poder tener una beca bimestral de 1.600 pesos al mes. Y tenemos el tercero y el cuarto se componen sobre un riel que es Jóvenes Construyendo el Futuro. Jóvenes Construyendo el Futuro camina sobre dos rieles que es capacitación en el trabajo y becas universitarias. Becas universitarias son 2.400 pesos al mes y esto es solamente en universidades públicas. Y en el caso del otro riel es capacitación en el trabajo, donde todas aquellas empresas, pequeñas y medianas empresas o grandes, se inscriben de manera, lo habla en www.jóvenesconstruyendoelfuturo.mx para ser tutores. Ser tutores y darle trabajo a los jóvenes que ahora actualmente no se les ha dado la oportunidad ni se les dio la atención necesaria en años pasados y se les llamó de manera muy nefasta los ninis. Ellos van a tener un sueldo, un apoyo de una beca de 3.600 pesos al mes, donde van a tener un año de seguro y al año que hayan capacitado en lo que a ellos les gustó, porque en el censo se les pregunta, reciben un certificado técnico y además del certificado técnico, pues salen ya capacitados. Ya no hay pretextos para no poder sacar adelante. Pero esta condición es si participas en una de las empresas, es decir, tú mencionas en qué área puedes estar interesado. Así es. Te conectas el gobierno federal con una empresa que requiere de tus servicios, por así decirlo, te capacitas en el trabajo y es ahí cuando recibes este sueldo, esta beca. Sí, es cuando se recibe este apoyo, cuando los jóvenes nos dicen, yo me quiero capacitar en algo que tiene que ver respecto a artes, respecto a maquinaria pesada, etc. Todas las empresas hay de diferentes ramos las que están apoyando, inclusive de la administración pública, tanto municipal, estatal o federal, porque un 80% se va a dar en la iniciativa privada, un 70% en la iniciativa privada, perdón, 20% en organizaciones sociales o gobierno, y otro 10% como pueden ser asociaciones civiles también. Oye, ¿qué tan avanzado va el censo hasta este momento en el municipio de León? Bueno, nosotros vamos muy bien, porque lo que nos toca a los servidores de la nación es mandar todo a una base de datos general. Entonces, realmente los números no los tenemos a la mano, pero sí te puedo hablar de que en esta población de 1.800.000 habitantes, con un parque vehicular de casi 600.000, podemos hablar que afortunadamente tenemos una meta importante, sobre todo en las colonias donde necesitamos que bajen de manera prioritaria estos programas sociales para, no decir la palabra combatir, para pacificar la región, para pacificar el municipio que tanto lo necesita con los programas sociales, pero vamos avanzando muy bien. Muy bien, Ricardo, si te parece, hacemos una pequeñita pausa y regresamos aquí a la zona de entrevista. Regresamos aquí a la zona de entrevista. Estamos platicando con Ricardo Gómez Escalante sobre el Censo de Bienestar que está realizando el gobierno federal de manera específica aquí en León, cuáles son los propósitos de este censo y cómo es que la gente se va a ver beneficiada de estos programas que está lanzando el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Ricardo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Oye, bueno, continuando con este tipo de información que nos estás dando, hablabas de los servidores de la nación. De manera específica, quiénes son y la gente cómo puede estar inscribiéndose a los programas del gobierno federal. Se ha hablado mucho de que hay asociaciones que están pidiendo documentación. ¿Cuál es la manera específica en la que las personas se pueden registrar? Ahora que tomas ese tema, te lo agradezco, que es una de estas cosas que nos surgen mucho a aclarar. Desafortunadamente, siempre hay quienes quieren seguir en esta dinámica del intermediarismo, del coyotismo. Y eso ya se tiene que acabar y se está acabando. Pero todavía siguen habiendo esas prácticas que la gente sigue intentando. Los servidores de la nación son ciudadanas y ciudadanos que de todo corazón están casados con el proyecto del presidente de la república. Y de alguna otra manera, solamente ellos son los únicos autorizados por el gobierno de México para poder llevar a cabo el censo. Un servidor de la nación es muy fácil identificarlo. Siempre trae su chaleco donde dice equipo Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, gobierno de México. Segundo, un gafet con un ID claramente identificable, número grande. Incluso el gafet es bastante elegible. Tercero, una gorra. Puede traer la gorra o no, según sea el clima. Y cuarto, un equipo celular con una aplicación donde van a estar llevando a cabo este censo. Y no se les pide ningún documento. Y sobre todo, no se cobra ni un solo centavo. Eso hay que dejarlo muy claro, Carmen, porque hemos tenido esa problemática de asociaciones civiles, actores sociales, dentro de colonias, no en específico en general, que aprovechan esta coyuntura o inclusive instituciones privadas de educación. Que desde aquí los instamos nuevamente a que no utilicen los logos del gobierno de México porque promocionan las becas del bienestar, les ponen otros nombres y ponen los logos del gobierno de México aprovechando la coyuntura del presidente de la república. Y entonces piden una serie de documentos y ya cuando llegan los jóvenes pensando que están agarrando una beca, les cobran no sé cuánto dinero. Entonces, estos censos del bienestar no cuestan absolutamente ni un solo centavo. Ni tampoco te pide copia de la credencial, copia del acta de nacimiento, nada. Inclusive, hay que dejarlo muy claro, ni Morena puede estar censando. Esto es algo totalmente del gobierno de México, es institucional. También, digo, por la cuestión de la protección de datos personales, ¿no? Hasta por esta cuestión de garantizar que tus datos se encuentren en las manos correctas, ¿no? Claro, es algo muy delicado porque ahora como institución tenemos que responder y velar por los intereses de los ciudadanos y la ley de protección de uso de datos personales nos rige que respetemos esa línea delgada. Entonces, que no haya esta confusión y podamos generar esta credibilidad y que la gente tenga confianza que sus datos están en buenas manos, pero que nos ayuden denunciando, sobre todo, por ahí les dejaremos un número de denuncia que es el 477-173-4856. Ahí podemos tener un canal de denuncia de si alguien está cobrando, si alguien está pidiendo papeles, si alguien está usurpando esta función del gobierno de México. Pedirle el apoyo a la ciudadanía, sobre todo en esto, porque la idea es casa por casa y ahora estamos también nosotros tratando de hacer un preregistro, porque ya dimos una vuelta a todo el municipio de León. Ya dimos una vuelta con todos estos servidores de la nación que son voluntarios y que están llevando a cabo esta noble labor que se habló en su momento en campaña. Y ahora estamos haciendo y poniendo mesas de preregistro en presidencia municipal. Hemos tenido una excelente comunicación con el gobierno municipal en el caso, con el presidente municipal, licenciado actor Germán René López Santillana y hemos ahí establecido una comunicación y coordinación para que los programas sociales puedan bajar de manera directa a la ciudadanía. El alcalde, por ejemplo, estaba muy a gusto o estaba muy contento con el tema de jóvenes construyendo el futuro, que es algo que va a detonar la economía en León, Guanajuato. ¿Cuántos microempresarios? Porque pueden entrar desde una fonda a una grande empresa de calzado, ¿no? Entonces, invitar también aquí a que todas las empresas, pequeños y medianos empresarios, se metan de lleno a este proyecto de jóvenes construyendo el futuro. Es impresionante. Entonces, podemos tener muy buenos resultados. Oye, Ricardo, ¿cuándo empezarán a llegar los apoyos del gobierno federal? Por ejemplo, en el caso de a lo mejor adultos mayores que ya tenían programas anteriores del gobierno pasado, ya llegó la pensión, ya llegó el apoyo y en el caso de los jóvenes, ¿cuándo podrían estar integrandose estos programas? Bueno, en el caso de adultos mayores ya llegaron bastantes el mes pasado, ahora te diré el dato preciso y ya recibieron el doble de su pensión. Este era 1.160 bimestral, ahora ya son casi 2.500 bimestrales. Hemos tenido una reacción de una emoción muy bonita cuando la gente nos cuenta, ya me llegó. Esos ya la van a seguir recibiendo. A los que les va a llegar, a los jóvenes, a todos los que se han estado censando, tiene una, ya lo dijo el presidente de la República ahora que estuvo en Córdoba, que posiblemente si ya terminamos el 100% del censo, podemos estar hablando de que a finales de marzo, incluso a mitad del año, ya puedan estar llevando y cubriendo la cobertura total de los programas sociales. Pero van a bajar de manera prioritaria donde se necesiten y donde el foco de incidencia delictiva es más alto. Muy bien, Ricardo, pues si te parece vamos a una pausa. Regresamos aquí en la zona de entrevista. Regresamos a la zona de entrevista en este último bloque con Ricardo Gómez Escalante para platicar sobre la labor que está haciendo el gobierno federal de manera específica en el municipio de León a través de este censo del bienestar y los diferentes programas sociales que se estarán ofreciendo. Ricardo, creo que una cuestión también importante es platicar un poco de cómo ha sido la labor y la conexión que han tenido entre el gobierno federal y los gobiernos de manera particular el municipal. A ti, en esta cuestión que te toca de estar teniendo intervención directa con el alcalde Héctor López Santillana, ¿cómo has visto esta comunicación entre estos dos órdenes de gobierno? Excelente. Yo creo que uno de los matices que se ha comprendido bien incluso en el gobierno local es que México necesitaba una cuarta transformación y creo que la estamos llevando de la mano todos porque a final de cuentas ya pasó todo el tema electoral, ahora estamos trabajando por un proyecto que se tiene que ver reflejado en resultados con los ciudadanos y eso le conviene a cualquier gobernante en materia de gobernanza, gobernabilidad, este tema de los programas integrales de desarrollo en conjunto con los programas sociales que tenga desarrollo social o los comités de colonos que se desarrollen en las colonias, estamos haciendo una brecha impresionante para la esperanza y para el bienestar en toda la ciudad irlonesa, pero la relación con las autoridades locales ha sido muy buena. Tengo entendido, no sé si me puedas sacar de esa duda, que tienen reuniones periódicas justamente con las autoridades municipales para revisar diferentes temas sociales e incluso de seguridad. Sí, todos los días por instrucciones del presidente desde el día 2 de diciembre llevamos a cabo las mesas de seguridad y construcción de la paz. El papel que juegan estas mesas es generar las condiciones para que haya bienestar y darle seguimiento todos los días a lo que sucede en el municipio. Sobre todo lo que le importa a la ciudadanía es que sea algo que se le dé seguimiento, que se le dé continuidad. Lo que le afecta a la gente cuando sale de su casa una luz apagada y ya para eso genera una percepción de inseguridad, su pavimentación, todo ese tipo de cuestiones se están llevando en la mesa y también se está llevando una coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado, del Estado mexicano, porque esta es una estrategia del Estado mexicano, no es del presidente de la República, del presidente municipal, es algo integral, es el Estado mexicano quien está actuando en estos momentos. Oye, creo que una cuestión importante que preocupa a los leoneses es el asunto de la inseguridad. Últimamente ha existido un repunte, a lo mejor en los últimos tres años, que así lo vimos, en el municipio de León. Ahora, con esta coordinación y con las reuniones que nos mencionas, ¿cuál es la expectativa de la reducción de los índices de violencia? También tomando en cuenta, por ejemplo, el plan municipal que ya lanzó Héctor López Antillana y cuál será la colaboración de la federación. Yo creo que el plan que presentó Héctor López Antillana tiene sus asegúnes y puede llevarse a cabo sin ningún problema. Yo creo que los leoneses decidieron democráticamente que siguiera en el cargo, ganó unas elecciones y creo que el respaldo de la federación a las acciones de gobierno que se han encaminado al bienestar siempre van a ser partícipes y en esa mesa es donde tenemos la comunicación directa. No hay necesidad de intermediarios tampoco en la comunicación, sino que también en esas mesas se lleva a cabo esa coordinación, esa comunicación y todos estamos dispuestos a apoyar. Inclusive, más allá de estar dispuestos, estamos ya, incluso sobre la marcha desde el día 2 de diciembre que iniciaron estas mesas de seguridad y construcción de la paz, estamos en completa y plena coordinación. Por eso, nosotros aplaudimos que todo aquello que se da el bienestar va a ser en beneficio de los leoneses. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo y extendemos la mano franca siempre para poder sacar adelante estos proyectos, sobre todo en algo que es la seguridad ciudadana. ¿Hay un apoyo de manera específica que da el gobierno federal, no sé si económico o pensando también en el mejor apoyo de fuerza con policías para contener la seguridad en el municipio de León? ¿O cuál es el proyecto a corto y mediano plazo? Bueno, la cuestión que te refieres en la cuestión podemos hablar de presupuestos, que eso ya le toca al legislativo y eso le toca en sus participaciones federales, que León es uno de los que más recibe en ese sentido y que lo ha ejercido en lo que han decidido en su cabildo. En el tema de la mesa, por ejemplo, hay una coordinación muy estrecha y muy buena entre policía municipal, el ejército, el mando operativo y demás. A nosotros lo que nos toca es la cuestión de los programas integrales de desarrollo. ¿Por qué los programas integrales de desarrollo? Muchos ciudadanos todavía tienen el concepto que combatir la inseguridad es con armas, es con operativos, es con balas, es llegar, frustrar a un... No sé. Fuerza pública. Fuerza pública, violencia. Y efectivamente, cuando Max Weber definía el uso legítimo de la violencia, la tiene el Estado nada más, pues es compartida desde una percepción necesaria, pero no como una política de seguridad que nosotros vemos en el gobierno de México. Lo ha dicho el presidente de la República y lo cito, que el 80% de este plan de seguridad nacional es un 80% de programas integrales de desarrollo, un 10% de la ciudadanía y otro 10% de lo que esperamos ya se cumpla próximamente, la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad pública. No le estamos apostando a que sea algo, un tema que se vaya a mitificar o que siga el paradigma que tiene que ser uso de violencia, uso de violencia. No, eso ya se ha intentado muchas veces. Entonces, muchos ciudadanos tienen eso, pero hay que ir trabajando en eso, convenciendo y sobre todo dando estos argumentos de que la seguridad no es un tema de armas o un tema de balas, es un tema de tejido social, es un tema de oportunidades y beneficios a la ciudadanía más vulnerable y es un tema que requiere atención no con violencia, sino con paciencia, con censo del bienestar y sobre todo con programas sociales. Esa es nuestra perspectiva en la que estamos colaborando y creo que hemos tenido una muy buena coordinación porque coincidimos en ello todos aquellos que nos dedicamos de una u otra manera a tratar de cambiar la vida de las personas en la política. Oye, Ricardo, ya para ir cerrando en este punto, me gustaría que nos especificaras cuáles son los puntos donde están colocando las mesas para terminar de hacer este pre-registro para los programas sociales. Seguramente mucha gente que nos ve puede estar interesada en inscribirse porque cumple con los requisitos, son estudiantes de preparatoria, de universidad. Coméntanos cuáles son los puntos y qué requisitos se necesitan. Bueno, estamos por poner más puntos porque la demanda es suficiente. Tenemos ahora uno de manera fija en presidencia municipal, adentro de presidencia municipal en el patio. Ahí tenemos un módulo de pre-registro. Tenemos otro más pequeño pero también módulo por donde está el edificio de telas. Ahorita recuerdo la calle. ¿En el centro también? En el centro también y en el arco de la calzada un poquito al lado donde está el jardín de niños héroes. Ahí ahorita es donde tenemos los puntos pero vamos a estar abriendo muchos más y les avisaremos. Pero los informes los pueden traer al número 477-173-4856. No cuesta nada y no tienes que llevar copias de nada más que tu credencial. Muy bien, Ricardo. Pues agradecemos mucho esta plática que tuviste con nosotros sobre todo para que la gente conozca de los programas sociales y la intervención que está teniendo ya el gobierno federal de manera específica en el municipio de León. Te reiteramos que eres bienvenido aquí en Zona Franca y cuando gustes estamos dispuestos a dialogar. Muchas gracias. A ti, Ricardo. Pues un gusto saludarlo a usted. Nos despedimos. Esta fue la zona de entrevista con Ricardo Gómez Escalante y yo le recomiendo que quede al pendiente de nuestros contenidos a través de nuestra página zonafranca.mx ¡Gracias! ¡Gracias!